El señor diputado Nicolás del Caño tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, presidente. En primer lugar, señalar desde nuestro bloque, desde el PTS y el Frente de Izquierda, que vamos a acompañar esta ley que está aquí gracias a los movimientos sociales que han hecho los relevamientos, acá se mencionaron algunos de esos datos de los relevamientos que se realizaron, que se han movilizado por esta ley y que para nosotros, en primer término, plantea algo elemental en lo que hace a la propiedad y lo que hace también a un problema que, si bien excede el debate que tenemos sobre esta ley, tiene una cuestión muy importante porque acá el problema de la tierra, el problema de la vivienda, ha tenido consecuencias como las que vimos, por ejemplo, en el año 2010 con los muertos en el parque indoamericano, producto de la represión. Entonces, en primer lugar, saber que existe para muchas familias un problema fundamental y elemental que es tener ese derecho a la propiedad. Ahora, sin embargo, y esto queremos plantearlo en función del plan de conjunto, el plan económico, la orientación social que tiene este gobierno, nos preguntamos cómo se va a realizar verdaderamente o cómo se va a poder llevar adelante una verdadera urbanización. Porque acá lo mencionó recién un diputado, datos que son elocuentes, que el 93% de estas familias no cuenta con acceso al agua corriente, el 99% prácticamente no cuenta con acceso a cloacas, el 70% no cuenta con acceso a la red de gas natural. Es decir, que cuando vemos que un gobierno plantea un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que dice, en primer lugar, que va a recortar la obra pública, es decir, cómo se va a lograr el acceso a estos servicios esenciales para estas familias y para muchas otras, por supuesto, que no tienen acceso a estos servicios esenciales. Desde ya que el gobierno nacional no tiene en su orientación social, en su agenda, como prioridad, el acceso a estos servicios esenciales. Como no tiene, por supuesto, planteado desarrollar un verdadero plan de obras públicas que permita construir las viviendas que son necesarias, porque es un problema estructural, un déficit habitacional de 3 millones y medio de viviendas que tampoco resolvieron quienes estuvieron 12 años en el gobierno y tuvieron muchos de esos años un crecimiento a tasas chinas. Tampoco se resolvió este problema estructural, porque cuando se habla de la precarización del trabajo, hemos que llevarlo mucho más allá, es la precarización de la vivienda, es la precarización de la vida, de millones y millones de las familias de la clase trabajadora. Esa situación, Presidente, desde nuestro punto de vista, consideramos que la única forma de resolverla es planteando un plan de conjunto desde los intereses de la clase trabajadora. Y en ese sentido, si uno ve hoy, por ejemplo, que los créditos hipotecarios que destina el Estado son el 1% del Producto Bruto, sabe que verdaderamente es completamente insuficiente que no apuntan a resolver este problema, porque lo que sí están preocupados es cómo resolver el pago a los especuladores, por eso este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por eso los pagos a la deuda externa, que van a ser cada vez, van a tener más peso en el presupuesto nacional y menos para desarrollar planes de obras públicas, para la salud, para la educación. Entonces, Presidente, nuestro planteo en este sentido y apoyando esta ley que, insisto, acá creo que las compañeras y los compañeros lo saben muy bien, acá no, nadie regala, ningún gobierno regala nada, se ha conquistado gracias a la pelea, las movilizaciones que se han desarrollado y creo justamente que lo que está planteado es la unificación, es la unidad del conjunto de la clase trabajadora, porque hoy tenemos una devaluación enorme que está licuando el salario de la clase trabajadora, tenemos una situación donde acceder a una vivienda o pagar los alquileres se hace cada vez más difícil para millones y millones en nuestro país, mientras, por supuesto, los grandes especuladores inmobiliarios son los que se benefician, o las grandes patronales agrarias a las que ya Mauricio Macri nuevamente les garantizó que se van a seguir beneficiando, que no van a tener retenciones, esa es la política que ha tenido este gobierno. Entonces, para nosotros, Presidente, depende de esa movilización de la lucha del conjunto de los trabajadores, como se vio en el paro nacional hace pocos días, donde millones marcaron claramente su rechazo a la política económica de este gobierno, la unificación de los trabajadores ocupados con los trabajadores desocupados, con los efectivos y los contratados, con aquellos sectores que están en una situación de trabajadores no registrados, es decir que la única clase interesada en resolver el problema de la vivienda, el problema de la tierra, es la clase trabajadora la que lo sufre, porque por supuesto no aquellos sectores, no lo sufren aquellos que viven en los countries, aquellos que se benefician con las políticas de este gobierno, así que insistir con esto, Presidente, porque es muy importante para nosotros saber que estamos acá producto de esa movilización y esta ley que estamos votando es importante, pero solo esa pelea y esa lucha unificada de la clase trabajadora va a poder conquistar el derecho a una vivienda digna, un verdadero plan de obras públicas, controlado por los propios trabajadores, controlado por los vecinos, por las familias humildes que tienen que vivir en asentamientos, en villas, producto de las políticas de todos los gobiernos que han llevado a esa situación, así que nosotros, como decía al principio, Presidente, vamos a acompañar esta ley que aquí ha llegado por la movilización de los movimientos sociales. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.